Tenemos una microempresa llamada Juanchos, fue creada aproximadamente hace seis años y por medio del SENA nos capacitaron y nos animaron para que formáramos esta microempresa. La empresa de nosotros es Productos Alimenticios Lácteos, ahí procesamos leche condensada y también productos que se derivan de la leche. Distribuimos la leche condensada, que es el producto principal de nuestra empresa, alrededor de la vereda, dentro de la vereda y en las veredas vecinas. El kiosco digital viene del gobierno, afortunadamente la vereda del Cedral salió favorecida para el kiosco y por lo tanto tenemos y contamos con ese internet. En el kiosco, pues gracias a que aquí en la vereda hay internet, entonces decidimos abrir el PACE para hacernos conocer el producto, a los amigos, a la gente y para poder comercializar más el producto. La expectativa que tenemos nosotros es por medio del kiosco, es llegar a una publicidad o a expandirnos más, que nos conozcan más por lo que es el departamento del Huila. Ahorita con tanto medio de comunicación que hay por el PACE, por Twitter, por todos los medios que hay, se hace conocer mucho a nivel nacional. Sin tener la publicidad del kiosco, nos conocen a nivel de Neiva, pues ya con eso, ya subiendo a internet, ya viendo nuestro producto, pues lo más lógico es que ya otras personas quieran comprarnos y a medida de eso nos van a aumentar tanto trabajo como nos van a aumentar las ganancias.